buenas tardes en la madre nace de isi vamos a hacer el piscis ahora mando muchas felicidades a todos los piscis a todos los dedos los signos que lo pasen bien que sea muy próspero este año 2023 que cumplan sus metas y que es muy muerto tus muertos los cuiden mucho por todas cuidado hay un negocio me está diciendo mi padre hay un negocio que pueden embarcar que entiende o pueden engañarte en lo que es el de engañarse lo que es el el dinero o se pueden engañar o si vas a comprar una casa o algo así sea mentira todo a las cosas bien hechas tú sabes cómo hacer ahora vamos a empezar con hay engaños me dice hay engaños del menos de que tú te imaginas o posiblemente si hay engaños de más familias allegadas a ti averigua bien todo corazón no nosotros no partas por la primera hoy que siempre averigua todo vamos a ver ahora con qué viene ahora para el tercero de de piscis bueno aquí sale que te vas a mover en una nueva dirección si vas y vas por la izquierda vengas por la derecha oíste cuando te dicen que te muevas a una nueva dirección quiere decir que donde tú estás estás haciendo las cosas mal o viene algo mira lo que yo te estoy diciendo ve lo que yo te dije anteriormente que te pueden engañar en un negocio te pueden decir tiende dice que elijas una nueva dirección que si tienes el negocio que lo dejes entiende porque te van a engañar va a pasar cosas que no te van a gustar dice también que suelta todo el que suelta todo el todo el miedo y y tenga resistencia que se se van a interponer y se van a interponer a alguien o este entre ustedes y va a haber oportunidades para ti y dice que que tu corazón va a brillar que tú naciste para brillar oíste así que no cojas miedo y siga adelante porque todo te va a salir bien y sueltas como que están en como que están en guerra no pero aquí tú tienes una persona una mujer que puede ser un ángel es posible o una india es una protectora que no te va a dejar nunca sola o solo esa ese espíritu tú lo vas a tener día por día noche por noche y te dice que sueltes la guerra tú que se la deja a ella porque ella sí puede que es real tú no llámala a ella llama a tu guerrera es una guerrera invencible para que sepa también dice que aquí dice que como que estás soñando o o estás soñando tú que estás viajando vas a soñar que vas a viajar y ese viaje eso que tú vas a que te va a pasar a ti eso es por ser eso es por tu por tu mismo muerto que te van a decir cosas y secretos de de su ganga ¿no? te van a decir en el sueño mi ganga está aquí en tal lugar posiblemente esté debajo de una mata de una mata no de una matísima grande es un árbol bien grande bien frondoso bien con el tronco bien gordo abrázate a él y llama a tu muerto para que tu muerto te diga dónde está enterrada la ganga de él porque es tuya para ti dice también que que confíes en tus muertos confía en tus muertos porque aquí tú tienes unos muertos no tienes unos muertazos buenísimo que te van a ayudar son guerreros son guerreros todo el tiempo ellos ellos le encantan la guerra le encanta que te echen para ellos salir adelante porque tienes que tener mucha 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 confianza en las fuerzas superiores tuyas que tienes pídele a ellos que ellos se van a hacer cargo de todo lo que te hace falta a ti que te defiendan y que te den también dice que aprenda de las experiencias espirituales de que ellos te van a dar aquí hay aquí hay muertos para los pisis de que le van a decir muchos secretos de ellos hay muertos de aquí que van a darle su ganga a ustedes para que sepan y eso es un privilegio es un privilegio dice te está diciendo que fije tu mirada más alto porque tú vas a ser grande bien grande en lo que es la religión también dice que en esa ganga o viene o tienes que tener puede ser puede ser un maja un maja o una serpiente que ya viene yo creo ahí en esa ganga y y el espíritu ese que tú tienes se transforma lo mismo en un lobo que en un malcón que en una lechuza se se transforma mucho y dice que que va a desvelar tus auténticos dones que tú tienes por dentro ese espíritu que se transforma en muchos animales también dice que abras tu corazón a nuevas oportunidades nuevas oportunidades que van a llegar a ti y vas a recibir un amor que viene con una energía angelical para ti que te ayudará a tu que te va a proteger y y habrá nuevas oportunidades de dar y recibir amor viene una un amor para ti bien bonito dice que ames y te dejes amar tú tienes que tener una ñoca para ti oíste para ti para tú para tú dominarla también dice que que seas devota y comprometete en con algún muerto que quieres que tú le jures y le hagas juramento o que te rayes o algo así en la ganga que tú vas a tener porque te van a decir dónde está y tú vas a ir a buscarla que te comprometan con los ojos cerrados a no desaparecer de esa ganga a no botarla oíste porque esa ganga tiene muchos secretos que tú lo que tú menos te imaginas mi corazón dice que tus muertos y ángeles Jesús siempre se están cuidándote dice que estás en una situación y y no y no saben cómo ayudarte porque tienes todos los muertos sin alinear ¿me entiendes? también dice que cuando ellos estén contigo tú verás cómo todo se te va a acabar ¿no? todas las cosas malas que te pueden haber pasado dice que tienes que elegir tu camino elige tu camino en lo que es la religión que vas a crecer en tu situación actual que tienes ahora mismo ¿oíste? vas a crecer mucho vamos a ver ahora en lo casado en el piscis pero casado piscis pasado que viene para él mira aquí sale como que alguien se quiere montar encima de ti no sé si es tu pareja o alguien en tu trabajo que te están haciendo vaya para que tú estés por abajo de esa persona dice no te dejes no te dejes porque ellos están haciendo fiesta ¿por qué? porque ellos quieren ellos quieren doblegarte a ti mi corazón quieren doblegarte y no lo permitas no lo permitas ve así mismo quieren doblegarte ya sea tu pareja ya sea en el trabajo ya sea alguien que quiere doblegarte quiere que tú bajes la cabeza antes de él o de ella porque tú necesitas de esa persona posible que sea de tu pareja que te mantenga o algo así sale a buscar trabajo sale de eso aquí van a venir más cosas buenas para ti dice que va a venir una cosecha buena para ti y tú vas a recibirla con tremendo gusto y con tremendo amor para que no para que no si es en el trabajo que están haciendo eso vete de ahí busca otro trabajo primero después se la dejas en la mano sin decirle nada y dice que están habiendo muchos chismes y mucha envidia mucha envidia en lo que es tu vida no sé si es en familiar no sé si es en el trabajo pero hay una hay personas que te tienen una envidia atroz y le piden mucho principalmente a la luna llena lo que hay afuera son como lobos mijito es una envidia de madre esas maldiciones también habla también con Ochun habla con Ochun y también dice acá que si ustedes tienen alguna ceniza o algo de no sé si de familiar o algo que te han dicho que la eches en el mal échala porque está saliendo acá dice que su ceniza la quieren en el mar en la playa también dice como que hay algunos de ustedes que no que no han salido adelante pero aquí todavía tienes un trillito para tu salir para tu salir adelante y tener el éxito que tu quieres en este 2023 oíste así que sale coge ese caminito que te hace mucha falta mi corazón porque tú vas a triunfar vas a salir adelante también vas a tener un nuevo amor vas a caer embarazada si no lo has caído los caminos los caminos se te van a abrir oíste así que camina para que te conozcan también sale que es posible que tengas un nuevo comienzo que tengas un nuevo comienzo de amor es posible siempre pídele a Oshun al río Oshun es la diosa del amor entonces tienes que ir al río conversa con ella conversa con ella tú conversa con ella y ella entiende de maravilla coge dos velas y pónsela allí préndasela en el río y lávate más o menos la cara así el cerebro acá atrás y despojate en el río y pídele a esa diosa que ella te va a dar lo que tú quieres dice que trabajas mucho en lo que es tu relación demasiado pero parece que esa persona que está en tu relación tiene doble cara como que no quieres que tú avances pero tú tú si vas a avanzar oíste va a haber aceite aceite para que tus maquinarias de lo que es por dentro trabajen bien ¿entiendes? vas a ganar lo que tú quieras corazón vas a a tener tu maquinaria de adentro puede ser que te hayan herido mucho tu corazón y ese aceite te va a venir eso es una suposición un aceite ¿no? cuando las máquinas están paradas están oxidadas se le echan aceite para que todo eso camine bien así te va a pasar a ti tus muertos te van a hacer eso para que esas personas que quieran contigo cambiar de cara ser otra persona usted tenga todas las herramientas del mundo para poder defenderte de personas que te quieren destruir y eso no lo permite a mi vida hay muchos ojos mirándote muchos muchísimos ojos mirándote a ver qué tú vas a hacer a ver qué tú quieres hacer a ver cómo tú sales adelante a ver por qué tú tienes tantas cosas y yo no tengo y por qué tú tienes un esposo que tiene ganar tanto dinero y el mío no gana nada ¿me entiendes mi vida? quítate esa venda para que tú puedas ver toda la cantidad de ojos que te están mirando mi vida estás como ciego o ciega no sé si es por tu pareja si es por tu familia no sé por dónde entra esto averígüe te están observando mucha gente y te están observando pero eso eso que te están observando no son buenas personas corazón ¿oíste? esas personas que te observan es para hacerte daño nada más no es porque te quieren ni nada de eso también dice que tú vas a recibir una alegría vas a recibir una noticia y te va a poner muy contenta no sé si es una persona que está enferma en un hospital que se va a mejorar o es que venga el amor tuyo secreto y te lo diga que tú le gustas pueden ser muchas cosas bonitas que te pueden pasar y te vas a poner contenta contenta o si ya sea hembro o arroz el sol te va a alumbrar el sol te va a dar la claridad que tú necesitas para que tú veas y poder caminar sin bache aquí viene como una traición aquí viene traición del 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 menos que tú te imaginas o sea mujer o hombre no sé si es de tu pareja pero aquí viene una traición oíste que te están despertando que te dicen la gente oye oye pero oye presta atención mira lo que está pasando te están traicionando y tú no ves entiendes estás con eso 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 y su mente ahí no tienes inteligencia la inteligencia se hizo para algo no verdad pues úsala aquí hay muchas muchas personas y principalmente una persona que que te están mirando porque contigo tienen dos caras doble cara que te están mirando y y con lástima pero hay mucha gente que te están mirando y se ríen de ti se burlan de ti oíste pero yo sé que tú los pisos no son nobles a nada yo lo sé pero yo te estoy despertando no sé si es familia o es novio o esposa no sé o esposa pero aquí hay están hablando de ti se están riendo de ti es posible hasta que estén con tu pareja también oíste abre los ojos mi vida abre los ojos que aquí hay algo bien malo para ti dice que se están metiendo en lo que es aquí es el casado bueno se están metiendo para separar esa relación oíste ustedes no quieren separarlo ustedes no quieren separarlo pero aquí hay alguien que sí quiere separarte sí quiere terminar con esta relación y y posiblemente la terminen pero aquí aquí sale que que vayas contra el viento que vayas contra la marea que vayas contra todo y contra todo ¿entiendes? porque si tú te pones así en tres y dos que tú dices tú eres fuerte y yo puedo vas a sacar es como algún daño la brujería o algo así que están haciendo para que tú para que ustedes como que no 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 estén bien si quieres saquen turno conmigo saquen turno conmigo para arreglarte ese problema también sale que el mundo entero va a estar a tus pies cuando tú de verdad tengas tu cuadro espiritual y cuando tú de verdad te den esa ganga que estás esperando por ti van a tener que contar contigo oíste mi vida vas a tener que tener una ñoca oíste vas a tener la que tener y y tú verás si son verdad o no son verdad también también sale como que te esté diciendo una persona que lo que tú tienes que hacer haz esto haz lo otro esto esto o tengas un juicio es posible también me dice Francisco puedes tener un juicio también y hay veces yo yo consulto con menos casi sin carta oíste yo lo que me dice Francisco lo digo más sabe también como que si tú tuvieras un juicio y y ese juicio como que te estén diciendo cosas no muchas cosas y que tú y que tú posiblemente no te sepas ni defender aquí aquí tienes que que saberte defender oíste saberte defender porque hay personas que quieren que son más grandes que tú en lo que es dinero en dinero en posición y es posible que ese juicio lo pierdas si hay personas que tienen mucho dinero que quieren destruirte que quieren meterte preso o algo así llámame corazón saca cita conmigo también dice que alguien que algún espíritu que haya muerto que haya dejado a un bebé a un a un niño como de de meses de seis meses cinco meses por ahí dice que lo cuides bien porque esa persona está sufriendo mucho porque dejó a su hijo o hija puede ser hembra o varón está sufriendo mucho y está aclamando de que cuiden a su hijo de que no lo dejen sufrir de que no que lo cuiden bien oíste porque puede ser que cuando tú estabas cuando esa persona estaba viva alguien estaba sonando y bien sonada echándole echándole y echándole y ella no se dio cuenta hasta que la sacó de la vida de ella aquí dice Chango que si te están mirando muchísima gente que si te están observando pero que te cuide de la lengua de la gente oíste cuídate de la lengua de la gente porque la lengua de la gente es la que va a acabar contigo mi corazón oíste tú tienes para defenderte tus muertos y Chango llama Chango llama Chango que Chango te va a decir a ti cómo son las cosas vamos a ver tu presente cómo está es posible es posible que que haya un muerto que haya mandado algo malo y tú posiblemente te puedes sentir bien ahora hoy por hoy pero te vas a enfermar y bien mal oíste te vas a enfermar y bien mal por cuenta de ese muerto yo digo que los peces los peces deben de de llamarme comunicarse conmigo saca saca cita conmigo para arreglar todo este problema porque aquí viene te puedes poner la salud bien mala también mira cuando te den algo a comer no lo hagas no lo no te lo comas sea sea quien sea porque lo que está haciendo es envolviéndote no como diciéndote cosas lindas y tú estás cayendo en la trampa y no vayas a caer en la trampa no comas nada de esa persona tú tienes que saber quién es dice dice que haya alguien allá arriba algún muerto que te está diciendo toma cómate esto tómalo porque esa es la única persona que te puede dar vaya que te está diciendo lo que yo te estoy diciendo que te están haciendo daño oíste y toma es posible que hasta que tú tengas rango en lo que es el gobierno y y te traicionen alguien te va a traicionar una persona que trabaja en el gobierno no sé si es policía o es ¿cómo se llama la cosa esa aquí? oficial no sé es algo de eso te van a engañar no te van a decir mentira te van a quitar todo lo que tú tienes te van a enredar en algo en algo que tú no sabes y te van a enredar como se pueden sacudir contigo va y tú loco buscando buscando loca buscando algo para tener prueba de que es mentira lo que estás diciendo de ti aquí va a haber una transformación bien grande para ti en tu vida va a haber un cambio y es posible que alguien esté pidiendo a grito ese cambio alguien también 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 te pueden decir o alguien que tú confíes en él que no confíes o en ella puede ser hembra o varón no confíes en esa persona mi corazón porque esa persona te va a traicionar ya esa persona te está dando golpes a ti por la espalda o este no confíes tanto en personas que tú sabes a ciencia cierta que no sirve para nada ahora vamos a ir para el futuro también dice que puede que las cosas no sean lo que parecen también dice que tus inseguridades porque no eres una persona que está segura de lo que estás haciendo puede estar aumentando o puede encontrarte en el extremo receptor de la inseguridad de ¿me entiendes? de otras personas también puede ser que alguien no tenga confianza en ti por algo tú lo que no lo que tienes que cuidarte de las inseguridades estás muy insegura a hacer algo y si estás insegura es porque no es nada bueno dice que van a venir nuevos comienzos también vas a teniendo teniendo tu fe en tu futuro en lo que viene vas a lograr tu objetivo dice que ser inexpecto dice también que que no sabe como que tú no tienes paciencia para para esperar pero vas a tener suertes vas a tener suerte también dice es posible que tú empieces algo ahora nuevo y puedas improvisar ¿no? pero creyendo en el universo en Dios en todo lo que te provee siendo que puedas estar como despreocupado de de eso porque ellos te van a defender pídele a tus muertos a tu Dios a tu Jesús a todos tus ángeles que te defiendan en un juicio que vas a tener también dice que lo que está destinado para ti a veces a veces destinado ¿oíste? dice que los eventos y y las personas en tu vida están en tu vida debido a que a que está predecidida por el destino ya eso está premeditado ya del destino que hayan personas en tu vida que que posiblemente tú ni esperabas y dice aquí que eh ser suspendido temporalmente posiblemente de tu trabajo o que separación de tu pareja eh algo como que te vas a alejar vas a tener un alejamiento con algo dice que que tu vida está como en suspenso pero tienes un propósito que vas a tienes que salir adelante tendrás una realización que te mostrará lo que tú verdaderamente eres importante en tu vida ve si tú vas a cabeza no lo vas a encontrar aquí vas a tener como algo nuevo que tú vas a realizar que te va a mostrar que tú eres en realidad el tú ¿me entiendes? que vas a poder hacer lo que tú quieras hacer claramente que tú ahora ahora vamos a ver los demás de 50 que vienen bueno aquí como que vas a cumplir algo ya va a terminar algo y es exitoso y es de un ciclo vas a cerrar ciclo posiblemente o vas a abrir ciclo o vas a cerrar ¿por qué? porque es un ciclo que te va a hacer exitoso o exitosa también dice que conoces tu lugar en el mundo tus lecciones de la vida que te han hecho muy inteligente y muy realizado quiere decir que todo se te va a dar mi corazón lo que tienes es que ponerte para las cosas ponerte para las cosas para que tú veas que todo se te da limpiarte principalmente que tienes una cantidad de cosas arriba horrible también dice que viene como vas a tener fuerza de voluntad y vas a determinar algo en tu vida dice que tienes luz verde para seguir adelante tomar el control de tu vida y de tu área de tu vida que necesita tu atención atiendete tú quédate tú amate tú y es posible que tengas una energía masculina de dominante ¿me entiendes? que seas cabeza de tu familia también dice que puedes ser jefe de una empresa de una organización de comunidades también crea una base sólida para construir y crear eso que estás pensando corazón que se te va a dar viene como viene una esperanza para ti viene un futuro bien brillante dice que va a haber alegría vas a tener optimismo también vas a tener orientación para que hagas las cosas bien hechas y vas a tener respuesta a tus preguntas y ser y sentir la conexión de los divinos de tus muertos de tu Dios de tus ángeles ¿me entiendes? también dice que tienes en la conciencia tienes tu religión tus sistemas de creencia de ceremonia tradiciones dice que eres una persona amable con mucha caridad ayudas a las personas pero aquí hay que dar orientación en forma de consejería espiritual enseña tus amistades a tus hijos a tu a tu gente en lo que es espiritualmente mi corazón bueno le digo muchas bendiciones para este año 2023 que lo triunfen y que ganen todo lo que ustedes tengan propósito de hacer ¿oiste mi corazón? le mando la bendición de mi cuadro espiritual completo y la mía para que sigan adelante con más fuerza todavía y más ímpetu ¿oiste? besos para todos y felicidades ¿no?